Zanis Palacios y Carlos Gómez han encendido el mundo de las redes sociales con una celebración de amor que no pasa desapercibida. A través de su cuenta de Instagram, la radiante Zanis ha compartido una serie de fotografías que revelan su felicidad junto a Carlos, el galán de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos. Las imágenes, en las que se les ve disfrutando de tiernos momentos juntos, están acompañadas de la dulce frase, y el amor nos llegó. Carlos, no queriendo quedarse atrás, también se unió a la celebración en sus redes, replicando la publicación con un mensaje que expresa su compromiso absoluto, una relación igual a un equipo junto a un emotivo símbolo de infinito. Este gesto no solo subraya su unión, sino que también marca el comienzo de un nuevo capítulo en su historia de amor. ¿Cómo comenzó esta conexión tan electrizante? Durante su tiempo en La Casa de los Famosos, Carlos confesó sin rodeos lo que sentía por Zanis. Desde el primer momento, ella me impresionó. Tiene un porte espectacular, y no pude evitar ponerme nervioso, reveló el modelo, dejando claro que el flechazo fue instantáneo. Pero la magia no comenzó en La Casa. Antes de su participación en el Dialety, Carlos y Zanis se encontraron en un evento organizado por Telemundo, donde la chispa entre ellos fue innegable. Según una fuente cercana, ellos conversaron mucho y se entendieron al instante. Esa primera cita para cenar marcó el inicio de algo especial, y ahora, con las redes sociales como testigo, su romance está floreciendo con un esplendor digno de los cuentos de hadas. Carlos había expresado su deseo de invitar a Zanis a una nueva cita tras salir del Dialety, pero lo que no imaginaban era que las redes sociales se convertirían en el escenario ideal para confirmar que su relación está en pleno auge. Pero, ¿quién es Carlos Gómez? Carlos Gómez, es beisbolista e influence venezolano, es conocido por su participación en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, de Telemundo, de la que fue expulsado. A sus 32 años, es ocho años mayor que su novia, la Miss Universo Xenis Poacios. Durante el Dialety, estuvo involucrado en una polémica con el participante mexicano Rodrigo Rome, a quien supuestamente habría agredido. Carlos, apodado El Cañón, tuvo una carrera destacada en las grandes ligas con los Mets de Nueva York, los Astros de Houston y los Rangers de Texas. Sin embargo, tuvo que retirarse debido a múltiples operaciones en el brazo.